Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Soy Andrey y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo crear este tipo de retratos con estos efectos de tinta que podéis ver aquí. Es un tutorial que es bastante fácil. Vamos a utilizar pocas fotos de stock y las tendréis todas en la carpeta de recursos. Os voy a enseñar la foto inicial, que es esta, y este es el efecto que vamos a conseguir. Vamos a utilizar bastante las máscaras y también algunos modos de fusión, así que es necesario que sepáis más o menos cómo funcionan las capas. Y bueno, espero que os guste el tutorial y vamos a empezar. Bien, este efecto se puede conseguir con cualquier foto. Funciona mejor con retratos, pero podéis conseguirlo con cualquier otra foto que queráis. Y bueno, para empezar, yo he utilizado el retrato este y para este tutorial voy a utilizar un tamaño de lienzo un poco más pequeño. Voy a copiar combinado. Como podéis ver ahora, es de 3000 píxeles por 4000 píxeles de ancho, pero como estoy grabando el vídeo lo voy a hacer un poquito más pequeño. Por lo que voy a pegar la foto aquí. Vosotros podéis utilizar el tamaño real, pero yo lo voy a hacer más pequeño, de 2000 por 3000, bueno, 2000 por 2600. Y antes de empezar a crear el efecto, tenemos que hacer varias cosas. Primero tenemos que crear unos pinceles personalizados y luego crear un fondo. Vamos a empezar con los pinceles. Os voy a enseñar cómo lo he hecho, pero en la carpeta de los recursos ya tenéis el pack de pinceles. Y lo haré más pequeño, a 3000 píxeles quizás. Y haré un clic aquí. Si quieres ver a la mujer antes de hacer clic, lo que puedes hacer es hacer doble clic sobre la máscara de capa para abrir este panel de propiedades y bajar la densidad un poco. Y de esta forma, digamos, reduces la opacidad de la máscara de capa y puedes ver por dónde queda la mujer. Y de esta forma para ello. Y mira, voy a utilizar este mismo pincel que he creado. Este de la tinta esta. Y voy a hacer dos clics aquí. Bueno, unos cuantos clics para que se me vaya. Y ya está. Pues bien, ya tenemos aquí dos colores. Si queréis cambiar ese color naranja, a mí me gusta, pero si queréis cambiarlo otra vez con una capa de tono y saturación, le podéis cambiar el tono o incluso una capa de, veamos, de mapa de degradado también como máscara de recorte. Le podéis dar, pues, diferentes tonos según lo que queráis obtener. Este no está mal, pero bueno, prefiero la capa de tono y saturación y quizás saturarlo un poco. Y dejarlo así. Veis que tal efecto. Vamos a crear los, algunos ajustes generales para la foto entera. Vamos a crear una primera capa de consulta de colores. Si no tenéis consulta de colores, podéis utilizar otros ajustes e intentar obtener un resultado como este. Con niveles podéis hacerlo o con filtro de fotografía. Simplemente intentar conseguir esto. He utilizado el ajuste Cobalt-Carmine del segundo desplegable aquí. He puesto el modo de fusión a color. Aquí abajo. Y he bajado la opacidad al 35%. Y luego otra capa de consulta de colores. Esta vez he utilizado el Gold Blue. Con el modo de fusión normal a una opacidad del 40%. Y nos da este efecto. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Y a continuación una capa de curvas. Y aquí os voy a dar los ajustes que tengo porque he entrado dentro de cada uno de estos canales. Para los azules he creado un punto aquí donde hay esta pequeña intersección con una salida y una entrada del 63%. Las dos. Y luego un segundo punto con las coordenadas siguientes. 210 para la entrada y salida de 198. He puesto un poquito más de amarillo. Aquí veis en las iluminaciones. Y he intentado mantener las sombras porque veis aquí los medios tonos más oscuros ya tienen cada vez menos y menos amarillo. Y aquí se mantienen. Luego en los verdes tenemos un solo punto con unas coordenadas de 173 para la entrada. Y una salida de 169. Y la entrada he dicho que era 173. Y luego para los rojos. Aquí en realidad podéis hacer los ajustes que os dé la gana. Yo he utilizado esto porque me gustaban los colores que obtenía. Y para los rojos también tenemos un solo punto con 137 para la entrada. Y la salida de 121. Y este es el efecto que conseguimos con las curvas. Luego cuando estés contento con esto. Si te gusta tal y como queda y no quieres hacer ningún ajuste más. Puedes combinar todas las capas en una nueva capa. Y esto yo siempre lo hago con los ajustes del teclado. Pulsando Shift, Alt, Control y E. Y esto me crea como una capa combinada con todas las demás. Y ahora puedo convertir esto en un objeto inteligente. E ir a Filtro y utilizar Camera Raw para aplicar los últimos efectos. Si no tienes el Camera Raw aquí como en los filtros. Como yo. Eso es porque no tienes Photoshop CC. Pero lo podéis hacer igual. Lo único que tendréis que hacer es... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.